Freddy al móvil nuevamente, te vemos Freddy adelante. Bueno, Lagarto, el viernes la verdad que cerramos la semana con un testimonio que impactó muchísimo, que generó una gran cadena de favores, de solidaridad. Todos nos hemos despertado cuando vimos que a veces las instituciones estaban un poco dormidas, sobre todo en ese momento el PAMI, por este hombre que estaba postrado en su propia casa al cuidado de un joven que está con nosotros ahora Tomás, de apenas 20 años, que no podía sostener un trabajo porque todos los días su papá en el estado crítico en el que se encontraba demandaba una ayuda y profesional. Bueno, afortunadamente el viernes apenas terminó el show de la mañana, ya estaba en comunicación la gente. Primero de la municipalidad fueron como los primeros en reaccionar y acudir y después la gente del PAMI coordinando con el Hospital Italiano, que era el lugar de la última intervención, y bueno, fue trasladado ese mismo viernes, pasado el mediodía, el papá de Tomás sigue ahora internado. Bueno, obviamente los controles, los médicos han podido verlo. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo está él? Por el momento no estoy muy integrado de cómo está mi papá. Sé que tiene una infección urinaria, digamos, que la están tratando ahí en el Italia, no están tratando de ponerlo bien, digamos, hacer que esté bien hidratado, que esté bien, digamos, físicamente todo, y ver que cuando él esté bien, poder llevar un geriátrico a algún lugar donde puedan cuidarlo profesionalmente. ¿Y hay ya alguna conversación con algún destino, algún geriátrico, que en esta situación especial pueda atenderlo? Sí, me han hablado, digamos, de manos abiertas, ¿cómo se llama? La Casa de la Bondad, que me han ofrecido una ayuda enorme, digamos, en poder tratarlo él, poder cuidarlo. Yo ya había hablado con el director, me han dado unos formuleos que tengo que llenar con el doctor de que va a decir, pero gracias a Dios, y gracias a ellos, digamos, se está resolviendo casi todo, digamos. Poco a poco se va resolviendo todo. Bueno, ¿el PAMI también se contactó con ustedes? Sí, PAMI se contactó conmigo, llegaron el viernes, digamos, empezaron a ver cómo era la situación de mi papá, cómo se había tratado todo, y empezaron a moverse para el tema de poder darle una mano a él, poder internarlo, poder ponerlo bien a él, y poder hacer que se recupere, digamos. Lagarto, sí, decime, ahora estás escuchando a Tomás y estamos escuchando... No, sí, Tomás, buen día. No era para preguntarte, para charlar con vos lo siguiente, porque nos llamaron del PAMI a nosotros, y dicen que ellos no estaban enterados de que tu papá estaba en esas condiciones. ¿Eso es posible? ¿Ustedes no es que habían ido al PAMI a pedir asistencia, ayuda? Primero, buen día, Lagarto. Buen día. Primero, te quiero agradecer mucho a vos por haberme ayudado con todo esto, y desde PAMI hemos ido varias veces, he ido tanto yo como más amigos de mi papá, digamos, vecinos que han querido colaborar con todo esto, y si PAMI dice eso, es directamente una mentira, porque he ido varias veces, y yo he ido a querer buscar una solución para mi papá, porque yo lo veía a mi papá, poco a poco se está muriendo, no me querían dar ninguna mano ellos. Es como un directo, se querían ir a lavar las manos y dejarlo tirado a mi viejo, así nomás. Claro, porque del PAMI me dijeron, no, el chico dijo que no se le había ocurrido ir al PAMI. Bueno, le voy a preguntar, ayer el viernes nos dijeron que sí que habían ido, pero bueno, finalmente fueron, que es lo más importante, dejemos las discusiones de lado. Nada, sí, o sea, he ido al PAMI y todo, pero ellos me recomendaron ir al tercer piso, cosa que a mí nunca se me ocurriría y a nadie, digamos. Porque a quién se le va a ocurrir ir al tercer piso donde están, digamos, los altos mandos, por así decirlo de PAMI. A nadie se le va a ocurrir. Vos fuiste ahí a donde va el común de la gente y no te dieron bolilla, digamos. Sí, fui a donde va el común de la gente, no me quise ir a donde iba a la bolilla, me dejaron así nomás. Inclusive una vecina dijo que había ido varias veces. Ah, está bien. Una señora, ¿te acuerdas que habló aquí con Freddy? Sí, que había ido dos o tres veces con toda la papelería y no la aceptaron porque no era familiar. Claro, y ahí el problema, eso va acá, el problema es el que tiene mucha gente, porque también se han comunicado casos similares con la producción. No todo el mundo tiene a alguien apoderado que pueda gestionar un trámite o un familiar involucrado emocionalmente como está Tomás con su papá para hacer un trámite, hacer una gestión con lo engorrosa que son. Está bien. Bueno, lo cierto es, Tomás, que tu papá está ahí y va a estar hasta que se recupere, hasta que lo puedan trasladar a un geriátrico que me dijiste que puede atenderlo y darle los cuidados que él necesita. Exactamente, va a estar ahí, digamos, interno, hasta que vean los doctores o hasta que vean la gente de PAMI que él ya está recuperado, por así decirlo. Está bien. Ya después de eso lo vamos, voy a tratar de llevarlo a este lugar, digamos, de la Casa de la Bonda, donde ya me han recomendado varias personas, digamos, gente que me ha llamado, gente que me ha recomendado ese lugar, porque es muy bueno directamente. La gente que me ha llamado, que trabaja y que, como se dice, que colabora con esa fundación, por así decirlo, me ha dicho que lo lleve ahí, que lo van a tratar bien, que lo van a mantener bien a él. Claro, y ahí el PAMI te daría cobertura, ¿cómo sería? ¿Has hablado ya eso o todavía no? Hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, digamos, creo que sería gratis. Lo único que yo tendría que colaborar es con el tema de los pañales o con lo que ellos necesiten, digamos. Está bien. Escuchame, te hago esta pregunta que no te dice el viernes. ¿Vos de familia sos solo? ¿Tú papá y vos no tenés otra familia y el más que colabore con vos? Tengo familiares míos, digamos. Mi papá no tiene ningún familiar directamente. Mi familia me ha estado dando una mano este fin de semana, la verdad. Me ha ayudado con todo. Y bueno, también como ellos, me han ayudado muchas otras personas que me han llamado, me han buscado directamente, me han mandado mensajes, ya sea por WhatsApp, por Instagram, todo, lamentablemente hay muchas personas que me han llamado el viernes y no lo pude contestar directamente. Está bien. Pero les agradezco mucho la colaboración, digamos, y toda la movida que se ha hecho. Y a todas esas personas, digamos, que me han querido ayudar, que se han querido contactar conmigo, les agradezco mucho de todo corazón por querer colaborar con cualquier cosa, ya sea con plata, con mercadería, con sauna, toalla, lo que sea, se los agradezco muchísimo, la verdad. Bueno, amigos, nos alegramos que tu viejo esté ahí siendo atendido y que se vaya recuperando despacito, ¿no? Bueno, un abrazo grande. Sí. Gracias, Labarto. Un abrazo grande para vos también. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, algo más, Freddy, desde allí, no sé si querés agregar algo más. No, no, eso, Labarto, que realmente ha sido lo que decía Tomás al final, impresionante la ayuda. Incluso la familia, por ejemplo, hay familiares que habían perdido el vínculo con el transcurso de los años, parte de la familia lo crió Tomás hasta los ocho años, familia de parte de la mamá que murió cuando él tenía dos años y que después que el papá se lo lleva, cuando él tenía ocho, hoy tiene apenas veinte, perdieron el vínculo y gracias a la nota, al haber aparecido el teléfono de Tomás en la pantalla, han logrado revincularse. Por ejemplo, ahí está la tía, hermana de la mamá, que hacía casi diez años que no lo veía. Bueno, mirá vos, así que... Bueno, un hecho que termina dentro de toda la desgracia con algún matiz, por lo menos, de alegría, ¿no? Bueno, muchas gracias, Freddy, muy amable. Así es, Labarto. Gracias, muy amable. Bueno, son las historias, ¿no? De historias que nos ha tocado contar de estas un montón y que pintan un poco la gran disociación que hay en la Argentina y que finalmente quien termina ayudándose entre sí es la gente. La gente termina ayudándose entre sí. Por distintos motivos que no me voy a poner nuevamente a plantear hoy para no generar discusiones y tampoco malos pensamientos ni nada en el resto de nuestra dirigencia pero la gente termina ayudándose entre sí supliendo todos los huecos que van dejando los estados, los dirigentes. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca. Vamos a tratar de mejorarlo, de corregirlo, de hacer que cada uno ocupe sus lugares, etcétera, etcétera. Por suerte lo que más vale y lo que más importa es que hay una vida que estaba en peligro y que está siendo atendida, acudió el PAMI, fueron sus profesionales, lo internaron, lo están atendiendo, lo van a seguir atendiendo y van a poder continuar una vida así con esa sonrisa. Bueno, las 10 de la mañana con 11 minutos en la República Argentina.